Estuvo hospitalizada, no sé si intentó de pronto mandarle un acequito buena vibra o algo porque... Pues mira, la metimos en oración, la metimos en oración, hemos orado mucho por ella para que se recupere, definitivamente, ¿no? El hecho de que hayamos tenido un roce y ya sabemos por qué, eso no implica que no la he estimado y que yo estoy pidiendo por ella, ¿no? Por todos los... La gente que conozco ha pedido que ore por ella. Lucia, ¿y para ti el perdón existe, Lucia? Claro, claro que el perdón existe. ¿Y cómo se debe ganar? No, simplemente perdonas y ya. Eso sí, sacudes tus pies y no te juntas más con esa persona. Porque si esa persona te falló de esa manera, te vuelve a fallar. Claro. ¿Los dares de perdonar y ya no volver a tener contacto? No, no, simplemente tratas de no volver a... a rozarte con esa persona. Porque si ya tuvo una traición, te va a volver a traicionar. Oye, ¿y en relaciones a quién le darías toda una segunda oportunidad, mi querida Lucia, en el amor? ¿Alguna de tus exparejas? ¿A quién le darías una segunda oportunidad? No, 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 yo termino y me voy. Me voy. Soy acuario, soy acuario. Ya viene Luis Miguel la próxima semana aquí en México. Ay, mi vida, tan lindo. Le deseo lo mejor. Lo quiero mucho y que Dios lo bendiga. ¿Lo vas a ir a ver? No sé, todavía, pero yo creo que sí. ¿Y usted que es mamá cree que hizo lo correcto en estar presente en la boda de Michelle? No, no voy a hablar de eso, chicos. Acompáñenme porque tengo que ir a comer. Oye, Lucia, quisiera preguntarte, ¿qué opinión te merece que hace poco salió una pintura de Lin May que posó desnuda? ¿Tú te atreverías o lo hiciste en tu momento? No, yo nunca me quité ropa, pero ay, bravo, bravo, tiene un súper cuerpo. ¿Y por ejemplo, a ti ahorita te llegan unos ceros, Lucia, ¿te lo harías? ¿Cómo? Si te llegan unos ceros, ¿lo harías? No. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Ya no tengo edad. Pero el cuerpazo lo tiene, Lucia. No, pero ya no tengo edad, ya no tengo edad. No, no, ya no. Podemos decir que es artístico y todo y ya. No, mi vida, no. No, no, no. ¿Enseñar el palmito a esas alturas? No, estaría yo loca. ¿Cómo cuidas todo eso? Ahora que estamos en tantos tratamientos para el rejuvenecimiento de tanto, del cuerpo, de todo. Ah, paratología, muy buenos dermatólogos, ejercicio, alimentación. Es lo que realmente te deja estar bien. ¿Y un hombre, Lucia? Porque muchas veces es muy peligroso este tipo de cosas. No, 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 no. La paratología no. ¿Pero eres una de las mujeres que a lo mejor la cirugía sí está en sus planes o no? No, no. ¿No, no, no? Me han inventado mucho, pero no. ¿Pero le tienes miedo a eso? Sí, aunque irófano sí. Sí, te sube la presión. No, 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 no. Oye, y ahora que está muy de moda que le digan a los hombres colágeno, Lucia, ¿buscas eso en tu vida? Si me llega, bueno, si me llega no me voy a negar, obviamente, pero... ¿Ahorita no ha llegado? No, ahorita no ha llegado. ¿Qué es lo que buscas para que Lucia Méndez tenga el hombre de su vida? Nada, que sea mi media naranja, que sea mi alma gemela, que sea alivianado, que esté realizado, que sea buena onda. ¿Hay gente que se aprovechó de tu fama, de tu belleza, Lucia? Claro, obviamente. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues nada, mandándolos al diablo, punto. ¿En algún momento te aprovechaste de un hombre físicamente que te dije que está muy bueno? ¿Cómo va a aprovechar? No, 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 no. Nunca me aproveché, nunca me aproveché. Oye, Lucia, ¿irá a apoyar a la señora Laura León este 12 de diciembre a la arena? Claro que voy a ir a apoyar a mi reina adorada, a mi hermina, que la adoro. Claro que sí. Oye, Lucia, ¿qué opinión te merece todo este pleito legal que todavía sigue entre Luis Miguel y Araceli? Ahora, pues, que al parecer Luis Miguel sí ha dado la parte correspondiente de lo que le toca de la pensión alimentaria de los hijos con Araceli, pero Araceli no lo ha ido a recoger. No, no, yo no opino nada de eso. No, yo creo que es muy delicado el tema. ¿Serías vocera para que ellos pudieran llegar a un acuerdo? No, 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 yo no sería vocera de nada. Yo no me meto. No me meto, no, no me meto. Pero como mujer, ¿qué opinión te merece que al final de cuentas y como mamá, que los hijos son los que terminan, pues, sufriendo toda esta parte legal? Pues ni modo, yo la verdad no, no puedo hablar de eso. Oye, ahora que también sabemos, pues, ¿qué eres abuela? ¿Te consideras una abuela sexy, mi querida? Pues, bueno, me considero una abuela sana, muy sexy y muy alcahueta con mis nietas, muy alcahueta. Eso. Muchas gracias, mi querida. ¿Y a Dios me lo bendiga? ¿Los pasos, señora, le gustaría? No sé, yo creo que no. ¿Los alentaría? Claro que la alentaría, pero a mí no me gustaría. Yo sí, necesito la lipo de mi Lucia. Yo sí. A ver, a ver. Sí, mira. A ver. Allá no, allá no. No, ¿verdad? Nada más por último, me queda Lucia de mi parte. Un saludo. No, nada más por último, me queda Lucia de mi parte.